La noche blanca, nuestras vidas ya han vivido tanto Que he visto mil colores, de sabanas, de cera Cuando llueve, me gusta caminar Vas abrazándome, con la sonrisa que no te ves Al amor mío, lo nuestro es como es No es toda una aventura, no le hace falta nada Y estoy aquí, para me enamorar De ti, que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Queme nuestras caras, la verdad Y te haré compañía, la socha de la vida Y te juro que a mí, no te amaré más No me enamoras de ti En la noche dura un poco más De ser tan enamoradas de ti La noche dura un poco más La noche dura un poco más Estás contigo Que lindo